La cosecha de cebada revela importantes caídas en calidad del grano. En contrapartida se constatan rindes que rondan los 5.000 kilos por hectárea. Así lo informó el presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, Edgardo Rostán, al ser entrevistado vía Zoom por Charrua TV Agronoticias. Respecto a la colza, que solo queda un área muy pequeña por trillar, indicó que hubo un promedio de rindes de 2.000 kilos por hectárea. Respecto al trigo, aún es temprano para comenzar la trilla. Las chacras aún no están en el punto de cosecha, aunque los análisis realizados dan cuenta que habrá excelentes rendimientos y muy buena calidad. Compartimos con ustedes parte de nuestro diálogo con Edgardo Rostán, como decíamos, vía Zoom. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué números tenemos ya a esta altura de algunos rendimientos de trigo, de cebada? Bueno, de colza ya se terminó hace unos días. Sí, colza queda muy poco, algún área chiquita. Fue el cultivo que se arrancó primero, lo que es cosecha, allá en la zona del norte, Paisandú, Tacuarembó. Y bueno, la verdad que había arrancado floja. Fue de menos a más, hoy las colzas que se están cerrando en estos días, está todo por encima de 2.000 kilos, o sea que es un rendimiento interesante. En promedio, ¿no? Obviamente, ¿no? Como siempre hay excepciones para abajo o para arriba. Estábamos en plena cebada, la que sí nos ha dado dolores de cabeza, porque por un lado, cultivo excelente, todos caídos, planchados, en algunas zonas donde había caído agua revolcada. También, encima de, en general, de 5.000 o 6.000 kilos, es muy común hablar de rendimiento cebada cerrada en ese quilaje. Sí, con problemas de calidad, ¿no? Por un lado, problemas de proteína, por otro lado, problemas de tamaño de grano, de primera más segunda. Si bien sé que ahora, en estos días, la última maltería hicieron un pequeño ajuste al 70% de primera más segunda, pero también está yendo mucha cebada a exportación y, bueno, la que ya no sirve para exportación va a forraje también. O sea, estamos intentando con los trigos, en lo que es acá en mi zona sur, o sea, Soriano, Colonia, San José, estamos haciendo pruebas. Estaban verdes, en realidad, no así para el norte, como te decía, Tacuarembopa y Sandú, que allá, bueno, están con problemas, desgraciadamente, con trigo, con un falen number, o sea, trigo brotado, en el orden de 100 o menos, ¿no? O sea, que eso es una pérdida. En el caso del trigo es importantísimo, ¿no? Esperemos que acá no nos suceda eso. En esta zona todavía, como te decía, están verdes, estamos entrándole de a poquito, con problemas de humedad y las calidades, muy buenas, ¿no? Muy buenas. Estamos hablando de la zona de Soriano, ¿verdad? De Chacras de Soriano. Correcto, sí, sí, la zona, yo estoy enclavado en la zona de Hombúes-La Valle, tengo el equipo mío trabajando hasta Río Negro, ahí, hacia abajo, hacia el sur, todo lo que es el río La Plata, y bueno, acá donde... Por ahora tenemos los trigos de mejor calidad, podemos decir, ¿no? ¿Ya se puede hablar de kilos de rendimiento por hectárea? Y en el caso del trigo, yo creo que no, no me aventuraría, ¿no? Porque no es fácil, ya te digo, nos preocupa más calidad de trigo, que si bien kilos sí también, pero en general no podemos pensar ningún cultivo menos de 4.000 kilos, ¿no? Por decir un número, si queremos poner la frutillita de ahí para arriba, ¿no? Hay chacras que, bueno, que las cosechadoras dan las balanzas de las máquinas y los mapeos, dan encima de 7, 8, ¿no? Están dando, pero esperemos cerrar y ahí podemos hacer alguna cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, un abrazo y bueno, que todo siga como bien está hoy. Si Dios quiere, gracias, muchas gracias y vamos arriba. ¡Gracias!